Estamos de regreso contigo. Gracias por permanecer en sintonía. Ahora vamos a conocer las informaciones tecnológicas sobre nuestra iglesia. Gracias Patricia. Y a ustedes bienvenidos una vez más a su espacio de tecnología. Reiterar las gracias por la sintonía. Hoy hablamos de las tecnologías que estarán impactando en este 2022. Como viene siendo habitual al final de cada año, compartimos las miras en el nuevo año para avistar las nuevas tendencias tecnológicas que lo protagonizarán. Las previsiones apuntan a un 2022 en el que la inteligencia artificial, el impulso del 5G, el IoT, cobrarán especial relevancia. Pero hay mucho más con el auge del 5G. Las conexiones a Internet seguirán evolucionando, aportando mayor velocidad. Con el tiempo, son las velocidades de Internet más rápidas. Con la creciente disponibilidad del contenido 4K y múltiples plataformas de transmisión, se necesita una red más rápida y confiable para transmitir el contenido sin almacenamiento constante. La cantidad de conexiones 5G globales se triplicarán hasta los 670 millones en 2021 y llegará a un mercado más amplio en los próximos 12 meses. De hecho, el próximo año 2022, Estados Unidos podría llegar a tener una cobertura 5G total en todo su territorio. Algo que veremos en más países en los próximos años. Hay otras tecnologías que también veremos desarrollarse o ampliarse mucho más este próximo año, como la inteligencia artificial, e incluso el 75% de las empresas para 2026 podrían estar tomando sus decisiones operativas basadas en esta tecnología, así como también el IoT o Internet de las cosas que mencionamos hace un momento. Y finalmente, hablamos de las aplicaciones católicas. Y en esta ocasión, es el turno para Rezando Voy, el cual es un proyecto digital de la Provincia Española de la Orden Religiosa Católica de los Jesuitas, que ofrece una oración en línea en audio MP3 con el Evangelio Diario de la Liturgia de la Iglesia Católica, música y comentarios de carácter espiritual. Adquirió notoriedad porque en enero de 2012 fue galardonado con un premio Bravo de Nuevas Tecnologías otorgado por la Conferencia Episcopal Española a propuesta del arzobispo de Valladolid, Ricardo Blasquez Pérez. Fue creado en 2011 por la oficina SJD de Valladolid, España, y está dirigido a todo el mundo de habla hispana. Según datos de la propia Rezando Voy, su servidor mostraba en enero de 2015 un nivel de tráfico equivalente a 100,000 oraciones descargadas cada día. El proyecto de Rezando Voy se inspira en una idea original de los jesuitas ingleses que en 2006 crearon el sitio web Pray As You Go. Además de la versión española, existen también versiones portuguesas, vietnamitas, polaca y húngara. Ofrece grabaciones diarias de lunes a viernes y una grabación para el fin de semana. Además, en la web se propone otro tipo de oraciones especiales, así como una sesión específica para los niños. Las oraciones pueden escucharse en el ordenador y en dispositivos móviles. Existen aplicaciones gratuitas de Rezando Voy para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android. Buenos amigos, esperamos que todas estas aplicaciones sean de gran provecho para ustedes. De hecho, esperamos que nuestros hermanos compartan en las diferentes redes sociales que tenemos cómo les ha ido utilizando estas tecnologías. Recuerden que las tecnologías y estas aplicaciones también nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual y por supuesto estas que sirven para las oraciones. Así que sea de muy provecho y de gran interés para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias Kelvin por siempre mantenernos actualizados de toda la acontecera en la tecnología que cada día nos trae algo nuevo o algo que cambia. Y es momento de irnos a nuestro segmento Arte en la Iglesia donde vamos a presentar una alabanza de Navidad. Y en esta ocasión queremos presentar un audiovisual que estrenó la revista Raya de Luz con motivo a la Navidad. Se titula Ángeles Cantando Están. ¡Gracias! 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 Y hemos llegado al final de esta emisión de Noti Vida y la última del año 2021. No sin antes agradecerles a todos ustedes el siempre estar conectados con nosotros informándose de todo el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Deseándoles desde aquí que la luz del Señor les siga iluminando a ustedes y sus familias y que por siempre caminen de la mano del Señor. Deseándoles un buenísimo año 2022 y que el Señor les acompañe. Amén querida enraiza. Realmente este 2021 ha sido un año lleno de grandes cosas que el Señor nos ha regalado. Por ejemplo, Noti Vida, este informativo que estrenamos para acompañarles y hacerles llegar a todos ustedes las informaciones de nuestra Iglesia. Desear que este 2022 también sea un año lleno de crecimiento, de buenas cosas que el Señor nos comparta y ante todo, la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Raisa, Patricia, si me permiten yo también quiero decir algo. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, agradecerles definitivamente que gracias a todos por la sintonía y que este año que viene sea un año de mucha prosperidad y sobre todo de salud. Feliz Navidad y que Dios siga naciendo en nuestros corazones y en nuestra familia. Así que, señores. Amén. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Bendiciones. ¡Gracias!